Respaldo al gobierno no, lo que es una, la expresión de nuestro punto de vista como partido político democrático es la visión que tenemos de los hechos y lo que nosotros consideramos que sí, que la presidenta tiene que aclarar y espero que el mensaje de la nación que estás anunciando lo haga, pero lo que a nosotros nos preocupa es la inestabilidad política que se genera con estos actos en nuestro concepto precipitado por parte de la fiscalía. Eduardo Sarguana, que es congresista, está con nosotros. Estamos de Alianza para el Progreso. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, se espera buena semana, Santa, bastante tranquila, y mire usted que a la larga del país siempre tiene estas sorpresas que nos depara. Entonces, ¿cómo miramos el caso de Ina Boluarte a estar a la tarde luego del comunicado que ustedes han emitido y sobre el cual yo he empezado a puntualizar algunas cosas? Bueno, yo lo que creo es que en momentos difíciles necesitamos primero opinar y tomar decisiones con mucho cuidado y con mucha serenidad, ¿no? Porque lo que está en juego es la estabilidad y el futuro de 34 millones de personas que vivimos en este país. Y creo que lo que hemos visto en la mañana, bueno, en la madrugada, es una diligencia bastante aparatosa, ¿no? Una puerta abierta con vasos. Primera vez que se allana la vivienda de un presidente de la República. En la historia nunca se había producido, era un hecho totalmente inédito. No, para mí no es inédito. Ah, discúpenme, pero con Pedro Castillo hicieron básicamente lo mismo. En Chota ingresaron a su casa, al cuarto de su hijo, ¿se acuerda? Donde encontraron los billetes, luego aquí en Palacio de Gobierno, entraron también a la casa, a la sede de Palacio de Gobierno. O sea, inédito no es... Yo creo que existe el nivel de proporcionalidad igual como que se hizo. Si es que no se hizo antes es porque, en fin, porque la justicia no lo quería hacer. Pero la Constitución claramente dice que el presidente puede ser investigado, pero no procesado y acusado. Entonces, habría que puntualizar en ese aspecto. Por eso yo leí el comunicado a ustedes y creo que parece que no entendieron a la larga que esto se podía dar. No, sí, yo de acuerdo con usted. O sea, es una prerrogativa. Pero imagínese usted la afectación que se hace a la imagen internacional que está dando la vuelta al mundo, ¿no? En esos segundos en los cuales se tumba la puerta o se abre la puerta de manera violenta, ¿no? O sea, la imagen que proyectamos es realmente pésima, ¿no? Y eso obviamente va a tener una repercusión negativa en la economía, ¿no? Aquí le hago otra explicación. Nosotros hemos revisado el video y para empezar, no se usa una comba, se hace uso de un martillo táctico. Este se utiliza así en efecto, pero la puerta en ese momento, cuando iba a ser impactada, es abierta. Con lo cual el efectivo policial que estaba utilizando este martillo táctico se va de frente. Entonces, no hemos visto, en realidad, que haya habido un golpe violento contra la puerta. ¡Exitosa! Entonces, ahora, lo otro, ¿ah? Usted habla de afectación a la imagen internacional, ¿no? Ok, ¿usted no cree que la única responsable de esta afectación a la imagen internacional es la propia Presidenta de la República? Obviamente que hay responsabilidad, primero, en la persona que está siendo investigada y que en su momento, al requerimiento de la Fiscalía, no emitió la información correspondiente. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, en los procedimientos administrativos, judiciales del Ministerio Público, al primer requerimiento no se toman medidas compulsivas. Lo que se hace es, como tengo entendido, el abogado de la Presidenta solicitó la reprogramación de la exhibición de estos relojes y el Ministerio Público lo asumió eso como una rebeldía. Eso es lo que escuchamos al Fiscal de la Nación. Fueron dos días. Y procedieron inmediatamente a este allanamiento. Creo que pudieron dar otra fecha. Y bueno, yo estoy seguro que la Presidenta no va a esperar que suceda algo como esto para brindar explicaciones que, además, el país necesita escuchar. Ok, en eso coincidimos. Pero, a ver, hubieron dos fechas. Fueron el 26 y el 27 y no les salieron las puertas. Por eso los fiscales dijeron, bueno, esto ya es una obstrucción. Nuestro trabajo es garantizar de que los objetos en cuestión, que son pruebas, estén a disposición de quienes los requieren, en este caso la justicia. Entonces, no sé si ustedes han tenido la posibilidad como bancada o de manera individual de leer la resolución del juez que le permite el allanamiento al fiscal. Ahí dice claramente que incluso en una de las fechas, si no me equivoco, el 27 de marzo, los mismos policías se contradicen sobre la ubicación de la Presidenta. Primero le dicen a los fiscales que la señora está dentro de su casa y después cambian de opinión y dicen, no, ha salido. Entonces, ¿ve usted más o menos cuál es la interpretación que tiene la justicia en ese sentido y por qué es que se van tomando acciones con el pasar de los días que llegan hasta este momento? Claro, pero mire, más allá de esos pequeños detalles, la imagen que damos como país no es nada bueno. Esto ha salido a nivel internacional. Las agencias internacionales nos ven como un país realmente donde no se respeta, qué le digo, la representatividad de la institucionalidad de la presidencia. La presidenta personifica a la nación. Yo creo que en este momento, a estas alturas, ni un presidente va a encontrar impunidad en cualquier sitio. El presidente Toledo fue traído, fue extraditado en su momento. O sea, creo que se pudo manejar, el Ministerio Público pudo manejar esto con mucho más mesura, mucho más serenidad, sin llegar a estos extremos que realmente nos va a afectar en el intento de reactivar la economía, ¿no? Porque imagínate quién viene a un país donde se está investigando inmediatamente hasta la presidenta por presuntamente un enriquecimiento ilícito que se está iniciando las investigaciones. O sea, ¿esto tiene cuánto? 15 días tendrá la carpeta fiscal ya abierta. Imagínese, ya hemos llegado a allanar la vivienda de la presidenta y a allanar palacio de gobierno. Pero si no te abren la puerta, si no asistes a las estaciones, si pides una reprogramación tardía, justamente en el último minuto, ¿qué esperan, no? Yo no sé. Miles de diligencias en el país esperan a los fiscales que no actúan y tienen carpetas por años de años, este amigo periodista. Bueno. Pero bueno, son puntos de vista. En todo caso, lo que a mí me preocupa como congresista es la afectación a la imagen, la inestabilidad política que generamos, la zozobra que generamos. El peruano se está preguntando ¿y qué sucede mañana? Abre elecciones, el nuevo presidente, ¿quién ganará? Se cerrará el Congreso. ¿Y eso qué genera? Eso impacta en la economía, de todas maneras. Bueno, aquí debo el comunicado y también me sorprende la posición de ustedes, porque asumen de que hay un sistema judicial peruano que estaría contaminado por intereses políticos. Bueno, mire, ese tema no es nuevo, ¿no? Mira, la fiscalía, ¿en qué estamos en el Ministerio Público? Estamos con fiscales de la Nación que han sido defenestrados, grupos de interés generalmente involucrados, lo que ha sucedido con la propia fiscal Benavides, con la fiscal Zoraida Avalos y su vínculo con el presidente Vizcarra, la doctora Benavides, el anterior. O sea, siempre el Ministerio Público ha sido un escenario de grupos de poder, de grupos de interés y obviamente eso responde a qué? A intereses políticos que están detrás y esto también se refleja en esta circunstancia porque yo creo que el Ministerio Público pudo actuar con mucho mayor mesura, con mucho mayor racionalidad en estos casos. Permítame, por favor, congresista, estamos conversando con Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso, son exactamente la una de la tarde con 30 minutos. Tenemos que hacer una pequeña pausa y vuelvo con usted porque sí quiero saber, en línea con el comunicado qué es lo que va a pasar porque ahora Perú Libre acaba de presentar ya esta moción de vacancia contra Dina Boluarte y no sé si esto sea del todo apresurado. Volvemos. Esto es exitoso en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde. Estamos en esta transmisión especial. Buenas tardes con 32 minutos. Esto es exitoso en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde. Estamos a la expectativa del mensaje a la Nación de la Presidenta Dina Boluarte. Estamos conversando con el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, a propósito del respaldo que en cierta manera le están brindando porque este comunicado es de respaldo, ¿no? A su gobierno, al gobierno de la señora Dina Boluarte. ¿Aló? Sí, congresista. Lo escucho. ¿Qué tal? Jesús, no. Sí, dímete. Sí, sí. Le preguntaba que este es el respaldo de Alianza para el Progreso del gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no? O sea, a pesar del cuestionamiento directo. Respaldo al gobierno, no. Lo que es una, la expresión de nuestro punto de vista como partido político democrático es la visión que tenemos de los hechos y lo que nosotros consideramos que sí, que la presidenta tiene que aclarar y espero que el mensaje de la nación que estás anunciando lo haga, pero lo que a nosotros nos preocupa es la inestabilidad política que se genera con estos actos en nuestro concepto, precipitado por parte de la fiscalía. Ahora, ¿también es precipitado, por ejemplo, presentar un pedido de vacancia que ya está en el Congreso, ya se envió el documento a Oficialía Mayor? Lo que pasa es que el sector que lo está promoviendo, tengo entendido que es Perú Libre, lo hacen por temas, pues, ideológicos, ¿no? Y ellos obviamente están jugando al tema, pues, de Asamblea Constituyente. Ya, ok. Ellos tienen otro tipo de motivaciones, ¿no? Y lo que hacen es generar, ahondar una situación de inestabilidad política que en realidad no nos ayuda mucho, ¿no? Y un adelanto de elecciones, una vacancia presidencial, en realidad no soluciona el problema. Ok. Lo que nosotros creemos es que se tienen que respetar los plazos constitucionales y la vacancia se verá si es que hay motivos justificados en su momento. Hagamos un punto y aparte del tema ideológico y vayamos directamente al hecho. Usted, ya, a título personal, no lo voy a poner a nivel de bancada. Usted es congresista y tiene también una opinión libre en ese aspecto. ¿Usted cree que la señora no tiene aquí algo más que decir que el solo hecho de que va a declarar ante las autoridades? Digo, ¿no cree usted que el país amerita algún tipo de respuesta sobre estos relojes? Yo sé que algunos de ustedes piensan de que esto es un tema menor, pero particularmente no lo es tanto así. No, no, yo coincido contigo y nosotros lo hemos expresado en el pronunciamiento, en el comunicado y en las declaraciones que hemos hecho en los días anteriores. O sea, la presidenta tiene la obligación de aclararle al país el origen, ¿no?, de dónde ha obtenido estos relojes o las joyas, de que tal vez se les atribuye ahora, porque el país necesita saber exactamente qué es lo que hacen sus dirigentes, sus presidentas, sus congresistas, más aún que tenemos un antecedente de presidentes comprometidos en actos de corrupción. O sea, yo creo que esa es una obligación que la presidencia no puede eludir y por eso nosotros esperamos que lo del mensaje que dé ahora no puede ser un mensaje de mero trámite o de cumplimiento de una formalidad. Tiene que ser una explicación razonada, documentada y que justifique plenamente lo que todos estamos queriendo, ¿no?, que se explique de dónde proceden estas joyas. Pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, aquí lo que están buscando es un enriquecimiento ilícito, pero además corrupción. Eso es finalmente lo que está tratando de terminar la justicia en estos momentos. Si es que se ha producido algún acto de corrupción, un mandatario no tendría por qué ostentar joyas sin antes haber señalado cuál es su origen, Digo, si eran parte de algún tipo de herencia, regalo, lo que se atestaba en la obligación de declarar esto. Hoy se sabe de que en sus declaraciones juradas no aparece, por ejemplo, o no consigna el tema de la tenencia de un Rolex o relojes de alta gama y tampoco joyas. Hoy estamos viendo una investigación paralela a través de un medio de comunicación donde se habla de que tendría joyas valorizadas en casi medio millón de dólares. Claro, pero todo eso es especulación periodística, ¿no? Y para eso se tienen justamente las entidades que corresponden, que es el Ministerio Público, que es el Poder Judicial, ¿no? que actúen, que hagan su trabajo. Pero están actuando, pues entonces en 10-15 días ya estamos queriendo condenar a una persona sin proceso y encima queremos una vacancia presidencial con la prisa que la están planteando los amigos de Perú Libre. Pero ahí están notando una contradicción entre lo que usted dice y el comunicado, porque el comunicado claramente señala que hay un uso indebido de la justicia, una politización, cuando usted está diciendo claramente que los fiscales y los jueces hagan su trabajo y lo están haciendo. Claro, pero igual estamos y te estoy reiterado que en nuestro concepto el Ministerio Público ha actuado de manera apresurada. ¿Qué necesidad había de hacer un allanamiento que va a generar un impacto político en el país? Un impacto político totalmente negativo. Todo esto circula en todo el planeta y la imagen que damos como país realmente es deplorable, ¿no? Y es un tema que se pudo haber evitado. ¿Por qué lo hicieron? Cuando se pudo evitar, cuando se pudo utilizar otros mecanismos, bueno, el Ministerio Público tiene que responder en algún momento, ¿no? Bueno, Cuenicita, muchas gracias. Un fuerte abrazo. No, encantado. Buenas tardes. Bien, gracias a Eduardo Sarguana de Alianza para el Progreso, pero a mí no me parece precipitado, a mí me parece correcto lo que ha hecho el Ministerio Público, ¿no? O sea, además está en sus fueros el hacerlo. O sea, no tendría por qué haber mayor crítica respecto a su trabajo.